Creo que nosotros no podemos realizar una tarea eficaz si nos sumergimos en las lamentaciones que a veces son lógicas y que tienen que ver en muchos casos con situaciones, con repeticiones, con ineficacias o con la reducción del número de gente. Nosotros venimos a una derrota, ya no tenemos que acostumbrar a eso. En las derrotas los ejércitos se dispersan. Las vanguardias existen un poco, hay muchos heridos, reagrupar las fuerzas es difícil. Bueno, ¿cómo podemos hacer desde nuestro modesto lugar nosotros? Yo creo que nosotros tenemos que recuperar o sostener, no recuperar porque estamos ejerciendo, las dos características originales de Carta Abierta, sin las cuales nos convendría irnos todos a militar exclusivamente un sindicato, un partido o una asociación profesional. Nosotros somos un lugar de deliberación de pensamiento a través del método de asamblea por el cual cualquier compañero puede hablar. Y si no se vive un temario, cualquiera habla de lo que le parece. Esto es original, es poco eficaz en muchas ocasiones, pero constituye algo que permite que se arroje originalidad. En muchas ocasiones, en otras no, no se puede ser original y creativo siempre, me refiero al colectivo. El otro punto es la conversión de ese pensamiento en texto, en nuestras cartas y en nuestras declaraciones. Entonces, yo quiero recordar que nosotros tenemos una presencia pública limitada, claro. Siempre fuimos un espacio reducido, aún con 300 personas, pero gracias al trabajo del compañero Rafael, nosotros nos expandimos en el marco de las redes. Y también recibimos duros palos o a veces sorprendentes crónicas de los medios hegemónicos. Recordemos la crónica del periodista de La Nación, que estuvo hace muy poco. Recordemos el palo que a la semana siguiente nos aplicó el editor de Clarín, probablemente porque al ver la nota se dio cuenta que tenía que haber mandado a un periodista y la había perdido. Y además, el diario de referencia que nos publica kilométricas declaraciones. Entonces, también recordemos que nosotros estamos presentes de una o de otra manera, abajo en la movilización o arriba en el palco, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer con la CTA, que hemos desarrollado actividades de vinculación con numerosos organismos. Entonces, está presente. No tenemos mucho tiempo para fin de año porque hay tres asambleas mayas del 18 de diciembre que calculo que brindaremos con lo que tengamos a mano. Entonces, primero es ese punto. Quiero dirigirme a dos cuestiones. Una, la que se suscitó con el tema de la cuestión de género. Creo que la exposición de Nido fue adecuada respecto al debate que hubo en la coordinación y creo que se trata sencillamente, cuando este debate se desarrolle con todos los compañeros y las compañeras que quieren intervenir, en ampliar la presencia de las mujeres en la coordinación, como ha ocurrido históricamente, que eso es claro, que eso ocurrió. Era un déficit en no cubrir este punto. Es un déficit colectivo. Eso es un punto. Quiero separarlo claramente, resolvámoslo de una manera o de otra, del hecho de que propongo que nosotros hagamos una carta, voy a proponer que hagamos dos cartas, en paralelo, son proposiciones concretas. Una sobre el tema de la situación de la mujer y de género en la sociedad, específica. Nosotros hemos tenido cartas específicas y este es un momento de la sociedad argentina en donde deberíamos hacer una carta sobre esto. Creo que hay muchos elementos que se pueden plantear. Por supuesto, reivindicar claramente y de manera explícita la necesidad de que se despenalice el aborto, la necesidad de que se aplique la ley de educación sexual, que está vigente pero que no se aplica, la de respaldar la aplicación del protocolo que la Corte estableció y que vergonzosamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires no aplicó, apoyar el cupo que se plantea para el poder legislativo y que eso también se extiende a instituciones y organizaciones. No es la revolución copernicana, pero es una forma concreta de aumentar la participación política. Ocuparnos de reflexionar esto, lo más complejo, lo más teórico, acerca de la cultura machista y del sistema patriarcal, donde acá debe haber 20.000 teorías. Y sí reforzar el tema del problema del empleo de la mujer y de la condición salarial, que en la situación de clase forma un elemento fundamental del sostenimiento del capitalismo y de la opresión de la mujer y, por supuesto, de la violencia familiar, que crece porque la mujer está apareciendo, porque la mujer conduce trenes, conduce subtes, conduce aviones, es general, es almirante. Bien, entonces, propongo que se trabaje sobre eso a partir de ahora para que lo pongamos a tener a fin de año. Y en paralelo también, viendo la excelente exposición del compañero Gené, tomando eso que él mismo puede colocar como base, por otro apoyo, hagamos una manifestación crítica y propositiva sobre el tema de la salud. Porque recordemos que, como bien se dijo acá por parte de otros compañeros, cuando se aplica un tratado internacional, después irse, estamos listos. Ahora lo vamos a ver con la televisión. Menem firmó un tratado con Estados Unidos por el cual los argentinos no pueden comprar canales de televisión en Estados Unidos y los norteamericanos sí lo pueden comprar a la Argentina, ahora se va a Telefónica, que son los capitales nominalmente españoles, quién sabe de dónde serán, y ahora va a caer una empresa norteamericana. Entonces, pongamos esto, el tema de la salud y el tema de género, como una propuesta que puede ser rápidamente puesta en circulación, la podemos hacer circular por nuestras redes, y debatámosla y saquemos dos cartas sobre esos puntos que son fundamentales. Por último, creo que hay que también trabajar, y se ha discutido por el tema de la unidad del campo popular. Ahí hay algo que también yo diría que tenemos que trabajar, pero no lo podemos resolver ahora, ni siquiera a fin de año. Creo que hay que esperar el comienzo del año próximo. Ayer hubo un acto que fue un acto difícil, porque estaban las dos CTAs solas en la Plaza de Mayo, y no era una convocatoria masiva, digamos masiva en el número de organizaciones, etc. Fue un acto, digamos, bastante razonable, desde el punto de vista de la convocatoria, y quiero referirme al gran discurso de Hugo Yastis. Yo coincido con él en dos cosas que hizo. Planteó el problema de la unidad en el interior de los que estaban en el acto, que tienen divisiones y peleas atómicas. En ese acto estaba Barrio de Pie, la CCC, estaban las propias CTA a las cuales se refirieron los oradores, también Michet, en eso, y planteó la necesidad de lograr y fortalecer su unidad ahí adentro, que es compleja, pero ilimitaría hacia afuera. Él se refirió al problema de la CGT, que había parado su medida o plan de lucha. Y me parece que estuvo muy adecuado. Criticó a aquello que es lo peor y defendió lo mejor. Quizá no hizo, porque es un político que está hablando de una cuestión cuantitativa. No dijo, son 60 y 40, 70 y 80, eso no importa, importa el sentido. De insistir en lograr que el movimiento obrero y popular marche unificado. Si no, estamos fritos. Y nuestra tarea, como Carta, es tratar de influir en las proposiciones que los compañeros que tienen responsabilidades directivas lanzan como propuestas hacia el conjunto. Porque están en las cuestiones más inmediatas. Nosotros tenemos que resolver esta cuestión de pensamiento. Y por eso creo que para adelante, fuera de estas dos cartas, para adelante nosotros tenemos que resumir para el año político también una carta donde subrayemos aquello que debe ser programáticamente irrenunciable para el pueblo argentino. Por ejemplo, hay cosas que son irrenunciables. El tema de la crítica a Pichetto, porque eso es de lo que ha planteado, es de un radicalismo de derecha tan profundo que ataca hasta la vigencia de los principios liberales de la Constitución como fue señalado en el comienzo de la Asamblea. Esto está claro. Pero nosotros tenemos que proponer qué es lo que hay que levantar para constituir ese frente. Y también un método que creo que debemos insistir en una amplísima discusión y participación democrática en la elección de los candidatos. Esto es difícil. Por eso, como son tareas difíciles, nosotros debemos ejercerla. Es el año que viene y ahora de acá, fin de año, con los textos que están presentes, con la exposición excelente de GENÉ y con lo que podemos hacer muy fácilmente, digamos, sobre el tema de género, aún concediendo posiciones, pero planteando de manera clara la necesidad de luchar en ese terreno, ahí Carta Aguerta está presente, ahí vamos a recuperar un poco de entusiasmo y ahí vamos a mantener el sentido de esta organización, que debe ser sostenida y defendida, porque los enemigos quieren que nos dispersemos, que nos hundamos, que nos escribamos y que no le vamos a dar ayuda. Gracias.